Vamos con la última Vamos con la última Al menos cumplí por el día de hoy ¡Vamos, Sanjón! ¡Vamos a mí! ¡Tempest! ¡Vamos a terminar! ¿Vamos a hacer el sur? ¡Vamos! ¡No me gustan! ¡¿Qué te parece que te parezca?! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Feliz! ¡Aquí! ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Hum-hum! ¡Gracias! 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 ¿Se recuerda en la arena de electricidad que me salvo Kazuma con varios críticos al final? Pues eso, paso lo mismo ¡Gracias! ¿Qué te había hecho? Yo quiero hablar con todas ellas ¡Eso es que es cierto! ...¡Yosicai!